El año bisiesto de 1940 le dio la razón a Churchill. Dejó sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo. Es cierto que nos vio gente como John Lennon, Ringo Starr, Cliff Richards, Tom Jones e incluso Al Pacino, que nos trajo a Pelé o Eduardo Galeano. Fue el año en el que Hemingway publicaba Por quien doblan las campanas, Vioy Casares, La invención de Morel, y Enrique Jardín Poncela, Eloisa está debajo de un almendro. En el cine se estrenaban Rebeca de Hitchcock y los hermanos Marx en el oeste, y la música nos proporcionaba uno de sus mejores regalos, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Pero eran tiempos convulsos, y la sangre, el sudor y las lágrimas y el esfuerzo constituyeron el pan de cada día para millones de personas en todo el mundo. Muchos de ellos, tragándose la sangre, el sudor y las lágrimas, emprendieron el gran viaje lejos de su lugar de origen para poner todo el esfuerzo durante el resto de su vida empeñados en tener un futuro. Y en las travesías, en el interior de los barcos que los trasladaban hasta una tierra nueva, escuchaban las notas de la música que no paraba de sonar, ni en los peores tiempos posibles, minimizando el dolor de las pérdidas y la lejanía. The Very Throok of Jew era una de esas canciones. Había sido compuesta unos años antes, en 1934, con música y letra de Ray Noble, que la había grabado por primera vez en Inglaterra, en abril de ese año, con su orquesta y la voz de Old Woley. El disco se lanzó en los Estados Unidos, alcanzando el número uno inmediatamente. Existen muchas versiones de esta canción, que transitó por un proceso de litigio por problemas derivados de los derechos de autor. Nosotros hoy nos quedamos con una de las más antiguas, la de Jessie Belvin, que ha sido restaurada por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio. The Very Throok of Jew